Me la paso en el barrio, yo no me ando con jueguitos Y pa'l que quiera yo cargo, cargo un cuerno de chivo Cinco balazos me dieron, y casi pierdo la vida Son cosas de vida, disparaban la huida La Cheyenne salía, cuida Mi sangre de rojo a tinda, San Judas, Tadeo, Ganesha de la India María, espera que me ría El sol calienta de día, la noche es fría Recorre Sonora, directo a la tía Enfrentamientos y ya no latía Se cruzan las vías y no ve las mías Mira de frente y nunca de rodillas En la entrada del infierno, el diablo me sonreía Son cosas de vida, consecuencias de vida Me la paso yo fumando, con la gente de mi barrio Yo vengo de esa chica de los gangsters No se ocurra traicionarnos Los ceropelos, si está caliente, nos sacan del hielo Si miro pa'l cielo, es pa' ver al abuelo Brincamos en corto, los gallos pa'l duelo Chaquetas de cuero, sacan un plumero Los gangsters del guero, la ruta y los cerros Máscara de hierro, al lado los fierros Y cruzan los fierros Pues así se muere La verdad cala y también quiere No hay quien me ajere Si así lo prefieren o así lo quieren Bueno es delito Lleva fajada la del caballito Un escondicto La palabra manda lo mal de al que he visto